Música Iniciamos un nuevo bloque de nuestro programa, aquí la segunda parte de los autos pasando a toda veracidad en esa portera entre piques de hormigón, que realmente todos le embocaron muy bien, había allí algunos que comentaban que seguramente algún auto se llevaría algún raspón en los espejos o en alguna puerta porque además el piso estaba resbaloso como ustedes lo veían, disfruten de estas imágenes en el Rally del Atlántico Y en esta segunda parte vamos a empezar con la imagen de José Mazola, que ya consagrado campeón sudamericano dentro de su categoría, de todas maneras tenía una buena actuación en este Rally del Atlántico la verdad que nos encantó volver a ver a un piloto como José Mazola, que ya desde hace un tiempo decidió abandonar el Rally Uruguayo y dedicarse solamente al sudamericano, en este Atlántico nos confirmó que el año que viene va a correr solamente el Coda Sur, no estará en el Rally Nacional Luego pasaba el paraguayo, Reinaldo Kikuchi con Martín Martínez con este Honda Civic, muy vistoso realmente estuvimos hablando allí con gente de la prensa paraguaya los presupuestos que manejan algunas de las tripulaciones, el caso de Reinaldo Kikuchi son muy importantes así como el caso del paraguayo también Diego Domínguez que además Paraguay es un país muy competitivo en cuanto al Rally el turno de Guillermo Arrieta con Federico Arrieta, finalmente la única categoría la RC4 que quedaba por definir a nivel del campeonato nacional se consagraron campeones en este 2014, un año brillante para la tripulación de Arrieta y Arrieta así como la de Fernando Puyol con Joaquín Varela que también estuvieron haciendo ese contrapunto con Federico Arrieta, con Guillermo Arrieta durante todo el año dentro de la categoría Fernando Puyol en esta Rally del Atlántico tampoco pudo contra un Guillermo Arrieta que se mostró impecable desde todo punto de vista el auto, el manejo, Fernando Puyol anduvo muy bien, muy contento con la navegación de su sobrino pero que en definitiva hizo poner más al rojo vivo este campeonato en una definición abierta hasta la última fecha y este hombre también, Andrés Fontana con Diego Fontana que todavía tenían aspiraciones de llegar al fin Voy a decir que la lucha fue hasta el final porque hasta que no llegó Arrieta en la última prueba especial de este Rally del Atlántico no se sabía quién era y más te digo, después de la revisación técnica podemos decir que Arrieta, Arrieta son los campeones la verdad que felicitaciones para esta tripulación anduvieron muy bien y aquí estamos viendo a Alberto Gallinal y Horacio Basso en este puño 206 tuvieron algunos problemas que no lo dejaron rendir como ellos esperaban pero que siempre andan muy fuertes Le quiero agradecer mucho a Alberto Gallinal por habernos cedido un paraguas el día de la Quali que lo veíamos más temprano una lluvia torrencial bueno, yo estaba con mi hijo y él me dijo tomá, agarrá un paraguas por lo menos para proteger al chiquilín nos agarró de imprevisto la lluvia Bueno, acá estamos viendo a Pablo Rex Federico Quintela con este auto de Rivera andando muy fuerte, anduvieron muy bien esperemos que el año que viene estén nuevamente en el rally en todas las competencias nos gustó muchísimo el andar nuevamente de Pablo Rex ahora copiloteado o navegado mejor dicho por Federico Quintela y aquí vemos a Miguel Lozano Roberto Lozano, los argentinos con este forcat que anda precioso, divino pero también estudiando sus inconvenientes en un día que se presentó lluvioso en la mañana justamente en esta pasada con un piso húmedo en algunos lugares había un poco de barro pero donde no hubo gran cambio nos decían los diferentes pilotos con los que estuvimos hablando ahora estamos viendo a Ignacio Sosa Telo Belloni otros que también volvieron indudablemente que el rally del Atlántico invita muchísimo a competir porque son caminos de verdad caminos aptos para este tipo de deporte para el rally La tripulación paraguaya de Miguel Infrán y Gustavo García también con este Honda Civic que tenían algún problema luego reenganchaban autos que levantan muchísimas revoluciones todos tienen que ver con el sonido estos autos que además entre las sierras se escuchan con una claridad impresionante bueno, autos muy vistosos muy coloridos estos dos Honda paraguayos mientras que aquí vemos a Nicolás Aguirre y Jorge Aguirre otra vez con un manejo extremo esta tripulación de sobrino y tío que les permitía marcar muy buenos tiempos y bueno, la casi certeza de que para el año que viene los vamos a tener con un auto mejor si bien dentro de la misma categoría Nicolás Aguirre prefiere mejorar y de pronto ponerse más a tiro con lo que pueden ser los 4K que de pronto migrar de categoría de pronto por un tema de presupuesto y de confiabilidad es mejor fortalecerse en la que están que seguramente van a dar que hablar si, además hay que tener en cuenta que gran parte de la competencia la corrieron sin la segunda velocidad una cosa que los perjudicó muchísimo pero ellos se la ingenieraron para andar muy, pero muy bien y hacer muy buenos tiempos en un rally trabado como este sin segunda es una falta importante y aquí estamos viendo a Julio Durán Gonzalo Ferrari con este 4K excelente excelente podríamos decir en esta competencia una tripulación que es muy buena y que saben lo que están haciendo arriba del auto y aquí tenemos a Fabián Berriel Horacio Herrera con este Chevrolet Corsa ya no tan polémico y ya aceptado por todo el mundo como le dijimos desde el principio nosotros Ignacio Garriol con Sebastián González parecían al principio del año que iban a ser los grandes animadores pero luego si bien lo fueron pero problemas mecánicos en este 4K que parece que va tomando forma no le permitieron estar en la lucha por el título dentro de esta categoría yo creo que les pasó lo que a otras grandes tripulaciones que cuando el auto les anda bien andan volando en este caso Nacho Garriol navegado por Seba González un piloto con una experiencia también un tipazo además al margen pero muchísima experiencia como navegante cuando Nacho Garriol tuvo un auto que le respondió siempre estuvo arriba exactamente exactamente aquí bueno la gente de Jun Jorge Alfaro Marcelo Delgado con yo 206 muy buena actuación en esta competencia en esta competencia en esta última fecha del rally nacional y también del sudamericano las porteras las porteras entre hormigón ¿no? o sea donde leerres dejás la mitad del auto pero me parece que nadie le derró ahí todos pasamos muy bien Rodrigo Dios junto con Juan Varela un Peugeot 206 ¿viste las fotos del Peugeot de Rodrigo en Facebook? parece que le hubieran dado un baño de chocolate y le hubiera dejado una cuneta sí, sí, sí pero eso fue debido a que cuando lo sacaron de donde ahí se había quedado la camioneta estaba delante le largó todo el barro y quedó de otro color no era parece un peugeot de chocolate de juguete bueno, acá tenemos a Richard Borachán Juan Pereira mucha gente como vemos realmente una carrera que atrae a muchísimo público bueno, al punto que debió cerrarse los dos tramos no permitiendo el ingreso de más vehículos porque literalmente no había lugar donde poder estacionar de modo seguro ¿verdad? entonces las autoridades tomaron la decisión de bueno hasta aquí como pasa en el rally de Argentina uno va al mundial de Córdoba y los tramos se cierran dos días antes porque pueden absorber cierta cantidad de público para mantener los estándares de seguridad otro piloto que vuelve Federico Sosa desde Durazno junto a Víctor García muy rápidos los vimos más adelante problemas en los movimientos de la caja estaba Federico Sosa con un pastito tranquilo se había sacado los botines respirando un poco de aire fresco luego de que la lluvia hacía que tuviéramos que estar todos medio encerrados aunque acá estábamos a la intemperie pero nos daba una tregua ¿verdad? en esta mañana llovía y paraba y además estaba el viento como elemento para complicar más y si, Eduardo Bomio junto con Norvaldo Sánchez con este Ford Focus nuevamente cuando pensaron de que tenían ya el auto bien nuevamente les dio problema increíblemente estuvimos conversando con ellos al final del tramo y estaban muy desilusionados y el Chevrolet Corsa de Rodrigo Pialo junto con Coralo Chevrolet Corsa que sigue rindiendo y en qué forma ¿no? la historia que tiene junto con Sigluti Nicolás Sabatino figura en la nómina alargada como navegante de Rodrigo Pialo pero no fue Nico Sabatino el copiloto fue Colalo y aquí Patricia Pita Francisco Grinola con el Chevrolet Corsa también lástima el problema que fue vamos a recordarle a los televidentes que fue lo que pasó con Pato Pita sí, no fue un problema de que parece que circuló en tres neumáticos y bueno no está permitido por el reglamento una lástima nosotros tenemos registrado cuando andan tres ruedas porque se le sale una rueda al entrar a una curva pegar en una piedra el auto quedó apoyado en su parte delantera izquierda sobre el disco de freno pero bueno el auto circuló lo que le impulsó la velocidad que venía no siguió circulando porque además es imposible esta imagen la vamos a compartir en el programa que viene es una lástima son cosas que tienen que conversarlo porque ahí no fue porque quiso ganar peso ni nada por el estilo lo de Berriela otra vez fue porque no tenía la rueda y bueno por el peso de la rueda está dentro del reglamento pero creo que son cosas que hay que cambiar tenemos entendido que hay idea de reunirse hablar y si bien no modificar el reglamento pero algunos aspectos hacerlos flexibles o por lo menos más claros o no tan duros que pueda haber una cuestión alternativa porque hay pilotos que han sufrido exclusiones por motivos que son realmente absurdos son muy absurdos bueno veníamos a Gonzalo Sanchi y a Ernesto Veneziani y ahora es el turno para Luigi Contín Federico Rodríguez mientras tuvieron en competencia anduvieron fuerte marcando buenos tiempos buenos registros hay que tenerlo en cuenta muy en cuenta para el año que viene va a ser un gran animador un auto impecable divino presentado muchos preguntan por qué un piloto uruguayo con un auto con chapa brasileña bueno lo que pasa que Luigi Contín tengo entendido que está en Brasil y bueno su auto se lo trajo obviamente con todos los papeles todo en regla pero decían no pero ese no es Contín si el auto tiene chapa brasileña si es Contín y tiene un auto con chapa brasileña si me parece que Gianni tiene su empresa también en Brasil bueno este es el turno de de los brasileños Vinicius Gobetti Aurora Aurero perdón Trevisano no pasaban no los veíamos a Gobetti y Trevisano pasaban Mateauda y Medina y aquí vemos el turno de Fernando Luciardo con Juan Vela que año que se mandó Luciardo y Vela esta dupla que debutaron en el rally y ya de pique se encontraron con buenos resultados buenos tiempos autosorprendiéndose y bueno avanzando y a medida que van pasando las fechas si van corriendo este bueno van mejorando y aquí se neutralizaba la competencia los autos que estamos viendo pasaban en marcha enlace Marcelo Oroza allí Javier Braida acá tenemos a Sánchez con Veneciani porque bueno había surgido el inconveniente con César Reyes que lo vimos en esta pasada y poco después volcaba y se le prendía fuego al auto sin consecuencias para los tripulantes que paraba que paraba más sola y bueno ayudaba a extinguir el fuego más que digo después me sorprendió lo vi pasar fuertísimo a Reyes por el puesto donde estaba yo muy fuerte después más adelante bueno le hicieron abandonar como correspondía acá debo hablar algo y debo decirlo no me gustó la actitud de Kikuchi el peruguayo que viendo como estaba el auto decidió no para me parece que es una medida antideportiva por suerte el uruguayo no lo hace está claro con esas palabras bueno seguían entonces pasando todos Candiota Insaurraga Machado Cabrera Ferrer Font Piñeiro Tejera aquí tenemos a Juanpi Pereira con Hamilton Barreto aquí Gerardo Pín con Daniel Pereira que volvió de Estados Unidos para correr en la Fórmula 4 y también en esta rally del Atlántico aquí el turno de Terra con Terra corrió Eduardo Terra con su hija con Estefanía y Pablito Martínez al locatario con su hijo Pablo Martínez cerrando esta prueba especial número 1 del rally del Atlántico hacemos una nueva pausa y se vienen más imágenes de esta impresionante competencia que cerró el año del rally nacional y también del sudamericano de la